La Federación Nacional de Discapacitados, Liz Sander, en asocio con la Junta de Acción Comunal del Barrio Ragonesi, están emprendiendo un bono solidario para ayudar a la ciudadana Gilma Daza González, persona adulta, mayor y diversamente hábil, quien vive en la calle Sexta número 761 y por su situación de discapacidad no cuenta con un trabajo o ingreso económico para pagar una suma de dinero que adeuda por el impuesto predial de la casa en donde vive. Los estamos vendiendo a un valor de 5 mil pesos. La necesidad tan grande que tiene Gilmita era casi de 5 millones de pesos. Nos hemos dado la tarea de trabajar con la administración municipal en cabeza del señor alcalde y nos hemos rebajado la deuda que tiene Gilmita a 1.500.000. La idea es que la ciudadanía en general nos apoye, nos colabore en esta noble causa, en la compra del bono para poderle recolectar el 1.500.000 que ella tiene en este momento en necesidad. La vivienda de la señora Gilma está en alto estado de abandono, con sectores que están destruyéndose. Al igual ella necesita un medicamento que no le cubre el seguro, por eso acude a este bono solidario. Para que la visiten, la visiten y vean en la necesidad tan grande que ella se encuentre, le colaboren con medicamentos, con alimentos, con lo que ella en este momento está necesitando. El bono se va a distribuir en todas las parroquias del municipio, la Junta de Acción Comunal, los líderes de la Junta de Acción Comunal, las personas que ustedes vean que tengan este bono que de Gilma, Daza, González, por la voz le colaboren. Vamos a buscar entes en San Gil que nos apoyen con 10, con 20 bonos para que ellos nos colaboren también en la venta del mismo. Con urgencia se necesita subsanar la deuda del impuesto predial de la vivienda de la ciudadana, ya que la misma está en proceso jurídico y aumenta cada día más la multa, con posible proceso de remate. Si no pagamos este impuesto en este mes, solo tenemos un mes, se la rematan. El abogado está presionando, presionando que tenemos que pagar este impuesto y si no, ahí como ustedes ven, a Gilmita le quitan la casita y ella está muy sola. Entonces yo le pido a toda la comunidad de Ragonesi, vamos a pasar casita por casita dando un bono y en algunas tiendas vamos a dejar 10 para que la gente nos colabore. Se necesita la colaboración de la administración municipal para que evite que esta mujer de la tercera edad y en condición de discapacidad pierda su vivienda. El problema es que me encuentro, que estoy puramente sola, no tengo de dónde coger nada, de dónde coger un centavito. Y aquí la señora Mariela, que es la que me tiene muchas veces la mano para los remedios y para sí, ella me regala. Y otras personas por aquí, como cuatro personas, no tengo más tampoco, el resto no pido porque me dan, pero me lo echan en cara y a mí no me gusta eso. Si le voy a dar, que lo den con voluntad.